Luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Los cultivos vaginales son una prueba que se realiza en el laboratorio para detectar si hay infecciones en el aparato reproductor femenino. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. El cultivo vaginal es un estudio que se realiza a las mujeres en sus genitales para buscar respuesta a algunas dudas médicas en presencia de bacterias, virus o infección. Se toma muestra del área de la vagina, del saco de la vagina y se toma muestra del endocervis, es decir, del cuellito uterino. Luego de tomar esta muestra se procesa siguiendo dos pasos. Primero una parte de directo, que es donde se busca la presencia de un parásito de transmisión sexual llamado tricomonas y de honguitos también. Y la otra parte del examen consta de una coloración que se llama GRAN, donde se busca la presencia o ausencia de ciertas bacterias, como por ejemplo la bacteria causante de la enfermedad que comúnmente conocemos como gonorrea. En esta coloración también se analiza la flora normal de la vagina, que tan aumentada o disminuida se encuentra. Y se determina también la presencia de bacterias como garnerela que produce infecciones vaginales, no necesariamente por transmisión sexual. El cultivo vaginal ha de hacerse siempre y cuando se tenga alguna sospecha de que una mujer puede tener algún tipo de enfermedad. Este examen se practica normalmente a las mujeres embarazadas, tengan pues síntomas o no. Y se lo pueden practicar también las mujeres adultas, adolescentes e incluso niñas que tengan síntomas y signos de infecciones vaginales. Digamos que tienen un flujo abundante, maloliente, de un color diferente al normal, un color diferente es digamos café claro, café oscuro, rojizo, ¿cierto? Que tenga de pronto síntomas también como picazón, ardor, que están irritadas en el área vaginal. Los pasos a seguir durante los días previos al cultivo vaginal son muy simples, pero serán necesarios para que la prueba no sea adulterada. Para las mujeres tomarse en este examen de flujo vaginal, muy importante que acudan al laboratorio sin el periodo menstrual, que hubiera pasado siquiera 3 a 5 días después del periodo menstrual. Y que tenga mínimo 3 días de abstinencia sexual, que no se esté aplicando duchas vaginales, duchas vaginales me refiero a baños con vapores y ramas, algunas prácticas pues que utilizan mujeres. Y que tampoco se esté aplicando óvulos ni cremas vaginales. Con este examen los profesionales pueden proponer el tratamiento más adecuado para poner fin al padecimiento de la paciente.